¡Ale, Marco! ¡Cerca, niño! Solo, dale vuelta, dale vuelta. Amarra, perfilete rápido. Uno, uno. Amarra. Uno, Amarra. Agranda, agrandale. Un teléfono para que la llame. Agranda, agranda, agranda. ¡Cacarapa! ¡Buena! ¡Qué viena salgan de ahí! ¡Pocoyo! ¡Gracias! O sea, está atento al... ¡Biena, buena, buena, buena! ¡Eh! ¡Nos salimos! ¡Nos salimos! ¡Andamos! Un ratito... ¡No salimos! ¡Ya eso! ¡Ya arranca! ¡Incidida, arriba! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Ya está, Alba! ¡Ja! ¡Pasa! 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 ¡Pasa!